No sé si como funciona. En teoría. En teoría. Teoría. Más que nada porque he tuneado más de una moto. Es que tenía antes un montón de motos, pero... me da deja de ser. No es que tenía un puto Thor Tony y se me hizo trizas. Y así yo creo que al final se va a hacer unas hamburguesas o algo así. Sí, escuché. Pues... ¿Qué? ¿Cómo te he hecho? Ah, aquí se me caen las dos. Me caen. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿será por el estilo? Lo peor es que estas son de bici. Pero... Son bike wheels. Esta es la que me deja de que son bike wheels. Vale, vale, pero escúchame. Eh... ¿Es por el estilo o qué? Pues no lo sé, la verdad. No tiene ni idea. A ver, pero hagan otro estilo y tal. Tampoco tiene mucho drama. A ver si está llano. Esta es menos. Esta es menos. Esta es tampoco. Esta es menos. Sólo te puedo guardar de esta si quieres cambiar las dos. Esta si quieres cambiar las dos. Eh... Vale. Esta es no. Esta es no. Esta es no. Yo me pondría de las giratorias. Como... Mi old writer. La verdad. Claro. Si es lo que... Claro. Si es lo que quiero. Pero claro. Para eso tienes que cambiar las dos. ¿Eh? Como esas. Como esas. Si, 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 si. Todas estas, de hecho. Eh... Ah, tenía que tener a alguien de la tercera red. Como... No te dije, no fuera. Te animas. No sé ni dónde estoy. Vale. Eh... Me voy a quedar con... Con la cámara del móvil. Para tenerlo bien cerquito. Eh... Hay unas... Eh... Las que hacen efecto que... En rojo. Eh... Mola un montón, tío. Por detrás. A ver. En rojo. Es que la arranque un poquito. Cuando estemos seguros y así lo sale efe todo. Esta roja, roja... A ver... Que... Eh... Había uno que era... Rollo como la que te he pedido antes. Pero... Que hace rollo shuriken, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cuál? Eran como curvadas, las he visto pasar antes. Sí. Sí, algo así. Eran como estas, solo que notan cuchillas. Eran como más rectas. Estas. Esas, un poco más así. Pues creo que iban a ser esas. Hay otras que son más rectas, esas. Las que pasaron antes. Esas. Uy, ahí, esas. Estas. A ver si encuentro... Creo que están en rojo también. En rojo. Esas. Es justo. Ahí está. Acelero un poco, a ver cómo se ve. A ver si se hace el efecto de aquí. Le tengo que dar las llaves para eso. Pues me alejo y ya está. Se va a pasar. Te doy la llave. Sí. Ahí le da, aquí está. El humo. Rojito. Vale, perfecto. El humo. Y ya es. ¿Y colores? El color me lo puedes poner el color vino, como tenía yo el coche. Eeeeh, si Este no, este Este es más mono ahí No, está, este o este A ver, ¿vuelve a hacerlo? Este es más oscuro El oscuro, el oscuro Vale, es este Si, me pone este otro Vale, sí Es el secundario que cambia Nada, vale En teoría no es el secundario, de hecho Normal, metálico, perlado, mate Metalicado Eeeeh, creo Creo que el que me interesaba Era el perlado Creo que también puede ser el metal El metal también desplandece bastante Eh, si no, pero Lo bueno que tiene el perlado Lo bueno que tiene el perlado Es que le puedes poner el color del brillo No, creo que todos, eh Si no, pero con el perlado se ve más Y el perlado, ¿eh? Lo pones en un color clarito Vamos mirando en claritos ¿En rojo claro? En rojo A ver, prueba el rojo En plan rojo vivo Rojo vivo Está, está, está bien Sí, 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 sí Vale, ¿algo más? Estéticamente no se toca nada Lo único que tienes es esto Es poner la matricula Y los tubos de escape A los laterales Pues si me puedo quitar Y otro extra Lo quito los dos tubos Eh, ¿qué tubos? A ver, perdón No, no, no Los tubos de escape Hombre, hombre A poder ser el tubo de escape Me lo dejas Ya, ya, ¿no? Vale Sí, poco más Vale O sea La luz, ¿quieres cambiarla? La luz, eh Si me la puedes poner blanca Vale Ahí está, aquí no Ok, pues lo que sea Lo tenías, eh Buenas ¿Qué quiero decir? Uta viola, ahí está Uta viola ¿Te imaginas? Ah, perfecto, así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está 4.928 Volupo Fíjate, yo pensaba que iba a salir un poco más caro No te voy a engañar A ver, sale más caro, 31.000 Pero con el 20% O sea, que baja Sí, sí, sí Claro Voy a reparar el coche de ese caballero Y ahora vengo, ¿vale? Vale Bueno, pues Estoy por preguntarle Por llamar a esta mujer Vale Aló Hola, ¿qué pasa? No, no, no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa a ti? Que he escuchado la conversación ¿Cuándo tal? ¿Ha pasado algo? Necesitas que te recusan o algo Lo digo porque este hombre está trabajando Pero yo no estoy haciendo nada Luego te comento, ¿vale? Eh, vale Ah, ok, ok Venga, chao, chao ¿Pero por qué? Me queda que no tenía novio, la puta madre ¿Pero si no tiene? Que sí que tiene Que no tiene Que sí que me lo has dicho hasta el Tony hoy Que sí que tiene que ser Que Tony El que trabajaba conmigo ahora ¿Cuál? El moreno Vamos a matarlo ¿A Tony por qué? Por follarse tu pleba Pero que fuere Que ese no es el novio, joder Que el novio es el Mark El otro mecánico ¿Qué? ¿Qué no está aquí? ¿Cómo se llama? Mark El que te cae bien El que dice que es la bestia El negro El negro El que jugaba El que fuera El que jugaba El que jugaba El segundo en el ajedrez El segundo en el ajedrez ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Pero eso es verdad? Pues eso se cuenta Yo le pregunté y me dijo Que era mentira Al Mark Y si es verdad Le meto un balazo al Mark Pues mira a ver Para que veas Que pasión de cavidad Nos manejamos Totalmente Le voy a Le voy a preguntar Por el Por el este Por el whatsapp ¿Pero a quién? ¿A la señora o al señor? Al negro Y no a los dos Al que juega bien básquet Por no midirle un 85 No Voy a llamar a un contacto ¿A Antonic? No ¿Qué le parece el papino? Adoro Está bastante bien Me coló el guardo Creo que lo están maleando Claro Si me atopeyó la furgo Dijo de su puta madre Nada A ver Te disculpe la de mostias ¿Qué pasa por aquí? Ven ahí de ahí A ver si Nada Estamos con cosas de familia Bueno Entonces La furgo Quería ver cuánto te costaba Sí Pues el rendimiento Bueno Y la estética También La calcomanía Sí Vale A ver Rendimiento Te digo Bueno Pues yo voy a aprovechar Y me voy a dar una vuelta con la moto A ver cómo funciona ahora Venga Vale Aprovecho La Ten cuidado Sí, sí No Si Llevo casco Bueno De hecho No llevo casco Voy a ponerme el casco A ver No es que te venga muy bien el casco Para la que esta Pero Ok ¿Qué es? Si tú confía Confía Vale Me gusta No es que te venga más No es que te venga más No es que te venga más Pues ya no es que te venga más No es que te venga más No es que te venga más Por la noche también Escúchame Que la monete aún está abierto Yo me voy a pasar a preguntar algunas cosas Está ahí una señora También Yo también debería de sacarme la licencia de Arramas Para que no me digas nada por cargar esto Eso me lo das Si vas a ir Me lo das No Tampoco te preocupes No te dices nada por esto No Se lo digo porque es mía Que la he comprado y como va a hacer alguien O algo Me la van a echar a mi Vale ¿Tú ya has ido a la monete? Bastante Ah bueno Pues entonces Pues entonces nada Me faltará el tema muni y tal La munición son Creo que eran A mi me salió 50 por 3000 y pico O sea si de la mano te cuesta 150 Pues porle 100 O sea 50 a 100 Ah Está bien entonces O sea un tercio Las armas Si no las armas Así que se Prácticamente un poco a barato Un poco a tabla Depende Yo creo que depende de la persona que te toque Me lo creo La verdad Pero bueno A mi me la vendió a mi hijo Vale La jefa o mejor No se la me acuerdo A la Yo solo se Que la del Lizzie se la quiere foder A quien A la jefa de Militex Porque parece Porque parece una gotita culona Según ella Y la he visto y si Parece una gotita culona Me compró el otro día Confirmo Confirma Ah pero salga en foto y comparta Hombre que yo no la veo Pues vente No que el tío único que está trabajando en el mecánico Pues pasa Pues pasa Pues pasa el número de ti Paso Paso De hecho tengo su número creo Todo el Lizzie A mi no creo que da igual Porque si va una detrás de otra Para un tío no creo que tenga De ponerse nada Quien sabe Pero bueno Eh Pues nada Se ha quedado buen día Buen día para pasarle fotos de señoras A esta señora A ver Muy buen día Joder Yo dudo aguantar mucho más También tuve que decir No pues para eso tienes trabajadores Si no no eso si Pero Para eso estoy yo aquí Pero que quería saludar a Kieran Me refiero No no si la he llamado Pero está con el concurso Que no quiere saludarte Que está aquí en el meca Si hace falta me acerco Pero Que concurso Si Ahora lo he dicho Yo a muy mal me acerco Porque ahora con la moto Si acercate un rato Si quiere antes Vamos al sitio este Ok Eh O al concurso ¿A qué sitio? No vamos a la Munazio Si no Pero es que me ha dicho Es precioso Pero también venden Otras cosas ¿Qué? Ah si Paracaídas Prenden también ahora También Eh Estos más de molones También También Si quiere ir Así Y también Lo Creo que tienen Tienen que traer una nueva pistola También ¿Venden una pipa nueva? No La tienen que vender Pero no sé cuándo la verá Ah Se salen más rápido los coches Que la pistola Que la fabrica Eso te voy a decir yo Una pipa Al final Son cuatro hierros mal puestos Por eso Y esa parecida De las que funcionan Con el Smart Link Este Uy Interesante Así Vamos Eh ¿Dónde se concurso ese? En el norte Arriba La punta Lo puso Lo puso este hombre Si por eso he dicho Lo de la moto Está Arriba del todo En el 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 paleto Arriba del todo Si Leo lo puso Esta No Otra vez Esto lo autoriza Es la cámara Otra vez Si Es que yo Cada vez que se trae Alguien me da un palacardial La verdad Y te sabes por qué Si 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 El otro día Creo que compré un vodka Lo sigo teniendo Si 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 Pues bueno Al río Que son Diez kilómetros Casi Eso te voy a decir Si Si Bastante la verdad Bueno pues cualquier cosa Me llamas Luego Vale vale Venga Venga Yo vivo Si Dime Que te voy a dar contacto No me jodas No me jodas Si No me jodas No me jodas N ¡Gracias! 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 ¡Gracias!